acabamos de aterrizar en el aeropuerto de orlando y tenemos un hotel en el aeropuerto y todo parece esto no sé qué parece este es el hotelito de orlando ahora vamos a desayunar a ver maría pasa hola y este es el resultado de los creos del aeropuerto aquí sí que disfrutan desayunando este es el buffet que hay de todo maría hoy sí que están disfrutando los pobres tienen comidita sana arandanitos fruta bueno maría no sé si son huevos cocidos de las ramas tapatadas vamos a darle una sorpresa a la titi de sus tortitas de mickey mouse maría qué te parece son de mickey a ver sonia es que es la mini a ver y a ver a paula no tiene la tata no tiene porque le ha ganado con su gorra que forma parte de su cabeza este es el el nombre de nuestro hotel este es nuestro hotelito por ahí ya es la primera discusión bueno nos acabamos de subir al al chato que nos lleva al disney world vamos al hoy recordar que vamos al magic kingdom que es el del mickey vale y nada y ahora estamos en el bus y ahora llegaremos y ahora llegaremos i'm so glad you are here to the celebration y ahora llegaremos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mire Peter Pan chiqui con la Wendy! ¡Hola! ¡Ahí está el bacalao! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se lo come! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que se lo come! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mire! ¡Es justo! ¡¿Sí, es justo! ¡Estamos en Montal! Mirad, ya no soy mentido, pobre. Bienvenido a otra atracción ¡Suscríbete al canal! 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 para mira ya nos toca ten cuidado maría la puerta te quieres poner no no ponte más para aquí te quieres poner en medio maría no 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡What could possibly go wrong? ¡No! ¡Oh, no! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no! ¡Mira, mira! ¡Me estáis preparados de la cabina! ¡Madre mía! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ahí te va! ¡Mira, que van a conducir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, el pato Donald! ¡Qué chulo! Es como la serie. ¡Mira, ahí está, Jorjito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, mira, como el aire, qué bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, el pato de fruto está ahí! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, esto qué es de lava! ¡Ay, ay, 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 que estamos en el agua, en el bar! ¡Sonia, qué! ¡Corre! ¡Dale! ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡Ay, qué guapo! ¡Mira, submarino! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay una corriente aquí, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, el pin! ¡El pin, hermano! ¡El pin! ¡Ey, el pato de rama! ¡Oh! ¡Ey, el pin's kill me shy! ¡That's right! ¡Ay, mamá! ¡Everyone to your positions! ¡Ready! ¡And... ¡One, two, three! ¡One, two, three! ¡Walt! ¡Excellent! ¡Walt! 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 ¡OUN! ¡Agh! ¡OUN! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Walt! ¡Hala, pero qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ay, ay! ¡Que le van a escapar, María! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos, vamos. ¡Vamos! Vamos, estoy story mania Pero estoy, yo no sé de qué es Estoy el mania Era por aquí, ¿eh? Sí Hola No, no, no A ver, María, de momento, ¿cuál es la que más te ha gustado? De momento la que más me ha gustado es... La montaña rusa, espérate, ahora me voy a subir ¿La de la guitarra? La de la guitarra me ha gustado mucho porque iba muy veloz ¿Y cuál más era chula que hemos dicho? Qué bonita, ¿cuál era? La de Mickey Minnie La de Mickey Minnie muy chula, pero había otra La torre, la torre La torre La torre Guau, eso ha sido franco Es que cuando subías y bajabas te subías por la silla Y es que era increíble Y a ti, Paola, ¿cuál es la que más te ha gustado? La de Toy Story ¿Cuál? La de Toy Story La de Toy Story La de Toy Story Pero mira la cámara La de los juntos ¿Esa es la que más? Eso me interesa Sí me interesa Me lleva la de Sonia ¿Cuál es la que más te ha gustado? Ya te lo he dicho La de Mickey La de Mickey Ah, no Y la de Star Wars La de Toy Story Porque he ganado y me lleva el récord Pues a mí me ha gustado La de Mickey Y la de Star Wars Me ha gustado mucho Y la de Aerosmith A mí me ha gustado Y la de La Casa Encantada Que ha sido buenísima Y ahora pues esta será tremenda también La de Les Es Linky Dog Es Linky Dog De Toy Story Es Linky Dog I lo maní Y el apete Es Linky Dog La de nosotros Queremos ¿Has Y la de Vamos Y Y Y Y Y ¡Doris Y Eh Bueno, ahora los marcianitos. Sigue lloviendo, vaya día. Pero al menos hemos podido hacer de todo. Aquí está Superbus y Alien Sui Jin. ¡Suscríbete al canal! 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 Yes, General. Enemies from the First Order, we will soon snuff out your media resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. The resistance list has kind of returned. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from me. We are needed on the bridge. Doublelift and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, you're going to the bridge. We have a breach in Detention Lock 3. Cover is blown. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? Detention Lock 3. Christmas Lock Seed 11. Back off, fire. Good cover, recruits. If anyone's breaking a blaster, now's a good time. The distance bombs, they're below us. Wait, why are you going up? I'm set down. Up is bad. Up is real 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 bad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!